Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de toda la locura que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Oh my God, Envite. Miren, no tienen ni idea de lo que ocurrió. Y ya les voy a proporcionar los detalles correspondientes. No tienen ni idea de cómo el día de hoy en nuestra comunidad de Patreon, digamos que le sacamos partido al Gamma Squeeze que observamos el día de hoy en Envite, pero yo creo que hasta el último centavo. No he chequeado Envite ahora After Hours, lo voy a chequear mientras grabo el video con ustedes. Así que fue un día de locura, no solo en los mercados, sino es muy en especial para nuestra comunidad de Patreon. Hoy se ganaron muchísimos miles de dólares en nuestra comunidad, empezando por mi persona que obtuve una ganancia de 3.500 dólares con Envite nada más el día de hoy. Ya les voy a ofrecer los detalles. Muchos otros miembros de nuestra comunidad pudieron cerrar trades muy exitosos con Envite y ganando más dinero que yo, de hecho. Así que vamos a revisar Envite. Hoy tuvimos un Gamma Squeeze, Short Squeeze, como lo quieran llamar, espectacular de película. Vamos a ver qué podría ocurrir con esta acción el día de mañana y en estos próximos días. Y también vamos a revisar, por supuesto, el S&P 500 Nasdaq 100. Ustedes saben que hoy tuvimos el reporte de inflación del mes de julio. Vino mejor de lo esperado. Vamos a hacer un análisis pormenorizado de lo que ocurrió con el reporte de inflación del mes de julio. Y vamos también a revisar, como siempre lo hacemos, al S&P 500 y al Nasdaq 100 para ver en qué dirección podrían ir en estos próximos días. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar de una vez con el contenido de este video. Y ustedes saben que yo estoy transmitiendo en vivo para nuestra comunidad de Patreon a lo largo de todas las sesiones de bolsa, de lunes a viernes, para tomar trades juntos, para analizar los mercados, analizar las acciones que se me solicitan en vivo. Y los días miércoles yo suelo iniciar mis transmisiones más temprano. Y hoy empecé más temprano que nunca. Hoy empecé a las 8 de la mañana. Porque, digamos, abarcamos el reporte de inflación y acabo de cerrar el live streaming a las 4 y 15 de la tarde. Tengo ya en vivo más de 8 horas. Así que estoy bastante agotado. Ustedes saben que estos videos que yo estoy subiendo a YouTube no los estoy improvisando. Así que ya ustedes saben. You know the drill. Como decíamos en inglés, si notan alguna imprecisión por aquí y por allá, les ruego me sepan disculpar. Reporte de inflación del mes de julio. Vino mejor de lo esperado. Los mercados estuvieron en modo rally. Hoy el Russell 2000 sube un 2.95%. Nasdaq sube un 2.89%. El S&P 500 sube un 2.13%. Y ahí la información en Yahoo Finance, este rado, en relación al Dow Jones, el Dow sube un 1.60%. El petróleo sube. Yo les comenté en nuestro video del día de ayer que, digamos, el gran protagonista de la sesión de bolsa del día de hoy iba a ser, sin lugar a dudas, el dólar de los Estados Unidos, que hoy retrocede un 1.07%. De modo tal que tuvimos un alivio mecánico en relación a la mayoría de las materias primas, en este caso en relación al petróleo. El petróleo sube un 1.26%. El oro retrocedió no mucho, un 0.28%. Y la plata sube un 0.41%. El retorno del bono de desaños retrocede un 0.39%. Sin embargo, hacia las postremerías de la sesión de bolsa, ustedes saben que este es un indicador inflacionario, tuvimos hoy buenas noticias a nivel inflacionario, el retorno del bono de desaños hacia las postremerías de la sesión de bolsa estaba subiendo, se estaba recuperando junto con el Dixie. Ese vendría siendo un rompecabezas que tenemos sobre la mesa. El VIX, el índice de la volatilidad y el miedo, retrocede hoy un 10%, casi un 10%, 9.32%. Y cerró su cotización en bolsa por debajo de 20 puntos. Ustedes saben que los 20 puntos en el VIX es un área muy importante porque delimita, digamos, una frontera entre los poor options que empiezan a hacerse económicos, atención con eso, por debajo de 20 puntos, y los cool options que empiezan a hacerse costosos cuando el VIX se cotiza por debajo de 20 puntos. Bueno, el reporte de inflación, ¿qué fue lo que ocurrió? Un batacazo. Finalmente, la Reserva Federal está demostrando su poder desde un punto de vista de combatir la inflación, de contraer el consumo vía incremento de tipos de interés. La inflación núcleo, que era la métrica más importante que íbamos a estar observando el día de hoy, reflejó un incremento mes a mes de un 0.3% contra un 0.5%, que era lo que se estaba esperando. La inflación headline, como decimos nosotros en inglés, es decir, la inflación general, año a año, que es la que en realidad trasciende, digamos, a la gran prensa acá en los Estados Unidos, reflejó un incremento año a año de un 8.5% contra 8.7%, que era lo que se estaba esperando, de modo tal que tuvimos también una lectura general de inflación mejor de lo esperada. Yo estuve revisando este reporte, digamos, en detalle, antes de grabar este video, y hay un elemento por allí que se hace un poquito preocupante, que vendría siendo el costo de las rentas. Se incrementó mes a mes. Tuvimos un declive en cuanto a los boletos aéreos, que era un componente pernicioso dentro de la inflación núcleo. También el costo de los vehículos usados y camiones usados, que, digamos, mueven, digamos, a este índice de inflación, porque acá en Estados Unidos tenemos, digamos, un mercado gigantesco para la venta de camiones. Y la mayoría de las compañías, se los digo por experiencia propia, que venden camiones, digamos, vehículos de carga, venden más vehículos usados o más camiones usados que nuevos. Se los digo por experiencia porque yo trabajé durante dos años en Rush Enterprises, que es la compañía más grande de Estados Unidos de comercialización de vehículos de carga pesada. Y se venden muchísimos camiones usados, ¿no? Para el transporte, obviamente. Así que este es otro rubro que reflejó una mejora. La energía retrocedió un 11%. Estamos hablando de una mejora muy importante. Las tarifas aéreas retrocedieron un 7%. Digamos, los electrodomésticos, o major appliances, como decimos en inglés, retroceden un 2%. Estos fueron retrocesos, por supuesto, mes a mes. Así que tuvimos buenas noticias. En general, salvo, digamos, el rubro de las rentas, que es un componente que equivale a prácticamente un tercio del core CPI, de la inflación núcleo, salvo esa, digamos, ese atenuante por allí que puede ser un poco preocupante, tuvimos un descenso apreciable en materia de inflación. Y, por supuesto, ahora viene la pregunta. ¿Ya tocamos fondo? ¿No tocamos fondo? ¿Será que podemos revisitar los 3.600 puntos? La Reserva Federal va a seguir incrementando tipos de interés. Todavía tenemos, imagínense, la meta final de la Reserva Federal en materia de incrementos, en materia inflacionaria, perdón, es un 2%. Estamos a 8.5. Estamos muy lejos de la meta de la Reserva Federal de modo tal que podemos pensar, podemos intuir que puede haber obstáculos en la vía que nos separen en este momento de un 2% de inflación año a año. Les quería mostrar esto, fíjense ustedes, hablando también de la inflación. Esto que ustedes observan por acá vendrían siendo los futuros de la Reserva Federal. Y en este momento, recuerden que en el mes de agosto no vamos a tener un Federal Open Market Committee. Vamos a tener la próxima reunión de la Reserva Federal, va a ser en septiembre. Y en este momento tenemos a los mercados dando, o digamos, asignándole una posibilidad o una probabilidad de un 58.5% a un incremento de un 0.50%. Y en cuanto a los tipos de interés de la Reserva Federal, a los Threats on Rates, como decimos en inglés, y tenemos en este momento una probabilidad de un 41.50% para que la Reserva Federal incremente o realice a cabo, lleve a cabo, perdón, un incremento de tipos de interés de un 0.75%. El incremento de un 1% salió de la mesa. Ya ni siquiera está planteado a nivel de lo que están pensando los mercados. Los mercados se están ya dando por sentado que vamos a tener un incremento en septiembre de un 0.50% y, digamos, le designan una probabilidad menor a la probabilidad de, digamos, al chance de que la Reserva Federal lleve a cabo un incremento de un 0.75%. Aparte de eso, estos vendrían siendo los futuros de la Reserva Federal para la reunión de septiembre. Los mercados también están pensando en función de que en las otras dos reuniones de la Reserva Federal que vamos a tener este año vamos a ver incrementos muy bajos de apenas 0.25% y 0.25%. Eso quiere decir que podríamos estar cerrando este año cerca de un 3.50% en cuanto a los tipos de interés nacionales acá en los Estados Unidos que, digamos, está dentro de lo que los mercados básicamente ya descontaron. Ahora, debido a que la Reserva Federal va a seguir incrementando tipos de interés, la pregunta o la duda que queda en el aire es, ¿será que estos incrementos de tipos de interés van a seguir erosionando las ganancias de las compañías? ¿Van a seguir, digamos, deteriorando la economía en términos generales? Esa es una situación que, de momento, los mercados no se están preocupando por ella, pero que podría generar una preocupación mayor si seguimos viendo cómo más compañías están despidiendo personal, cómo más compañías disminuyen sus guías comerciales, como lo dice Enviria esta semana. Así que ese es un elemento que está sobre la mesa con el cual debemos ser cuidadosos en lo sucesivo. Pero, por ahora, salvo que se presentara, esta es mi opinión personal, salvo que se presentara un evento de cisne negro, algo inesperado, no sé, que a lo mejor los rusos invadan Polonia o que los chinos invadan Taiwán, etcétera. Es muy probable que estos 3.630 puntos sean, 3.630 puntos, el pivot inferior del pasado 16 de junio, es muy posible que ese ya sea el fondo de los mercados. Eso no quiere decir que nos vamos a ir en una línea recta, a mi modo de ver, hasta all time high. Bueno, los sectores de los mercados. Miren, el día de hoy, el sector defensivo, uno de los sectores más defensivos que tenemos en los mercados, que vendría siendo el sector de utilities, y que se estaba coleando entre los sectores que estaban reflejando el mejor performance recientemente, fue el sector que terminó en último lugar, no obstante, en territorio positivo. Los 11 sectores de los mercados, hoy tuvimos un rally muy incluyente, los 11 sectores de los mercados cierran el día de hoy en territorio positivo, utilities sube un 0.44% y fíjense, yo les he hablado en muchas oportunidades por acá en este canal, en nuestro canal, de las diferentes fases del ciclo económico. Ya les comenté que, digamos, en la fase, digamos, post-recesión, si es que los mercados en este momento están pensando en función de que no vamos a tener una recesión en los Estados Unidos, entonces ya los mercados le están apuntando a un sector que suele verse tremendamente beneficiado por la fase post-recesión o por una fase en la cual estaríamos descartando una recesión en los Estados Unidos. El sector de materiales es el que lidera el rally el día de hoy, sube un 2.84% y después del sector de materiales vienen los sectores más caros en términos de múltiplos. El sector de Consumer Discretionary sube hoy un 2.82%, perdón, iba a decir Cuidado de la Salud, Communication Services sube un 2.81% y el sector tecnológico sube un 2.73%. Los otros dos sectores importantes en los mercados, en términos de valor de capitalización de mercado, por supuesto, también cierran al alza. El sector financiero sube al alza un 2.25% y el sector de cuidado de la salud que es un sector defensivo pero que de todas formas tiene un buen performance independientemente de la fase del ciclo económico en la cual nos encontremos sube un 1.09%. Así que muy buen trabajo para los Bulls el día de hoy. No hay absolutamente nada que reclamarles claramente. Si revisamos la correlación de acciones que suben y que bajan, super rally. Hoy suben 5.218 acciones y bajan 1.428 acciones. ¿Qué les parece? Vaya Día Verde a Cross the Board tuvimos hoy en Wall Street. Esta mañana tuvimos hablando, digamos, tuvimos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Chicago. Yo, por cierto, por acá tengo un screenshot que tomé esta mañana en relación a lo que había comentado este caballero. Ustedes saben que esto está todo totalmente improvisado y este caballero estaba comentando Evans, presidente de la Reserva Federal de Chicago, que él espera que, digamos, los Fed Fund Rates o los intereses de la Reserva Federal terminen entre 3.25% y 3.5% al final de este año que es algo que, como les acabo de comentar, es lo que están descontando los mercados. Y también comentó que este reporte de inflación que conocimos el día de hoy fue bastante positivo. Así que el caballero Evans, presidente de la Reserva Federal de Chicago, es el primer vocero peso pesado de la Reserva Federal que habla y dice nos sentimos a gusto con el reporte de inflación. Miren, a nivel de trades, qué absoluta locura tuvimos hoy en nuestra comunidad de Patreon. Voy a buscar por acá mi portal de Patreon para mostrarles exactamente qué fue lo que ocurrió. Ante todo, y si ustedes se acuerdan, yo les comenté en nuestro video el día de ayer, les expliqué cómo cometí un error con Envidia. Digamos, no respeté el precio de entrada de nuestra lista de seguimiento. Envidia rompió a la baja el precio en el cual yo había comprado acciones, consiguió soporte sobre nuestro primer precio de entrada o sobre el primer precio de entrada en nuestra lista de seguimiento, luego se disparó al alza. Bueno, y les comenté que yo tenía 100 acciones de Envidia, eso se los dije yo ayer, aparte de reconocer el error que había cometido. Bueno, esta mañana, Primarket, me parece, antes de que abriera la sesión de bolsa, cierro mis 100 acciones de Envidia, no, eso fue, creo que tan pronto como abrió la sesión de bolsa, cierro las 100 acciones que tenía de Envidia con una ganancia de 532 dólares en este trade, me siguieron varios miembros de nuestra comunidad de Patreon, yo por acá tengo el screenshot, me parece, sí, claro, fíjense ustedes, con 94 céntimos, por acá me quedó una ganancia de 532 dólares. Luego, cerré un trade que inicié el día de ayer con Bitcoin, ok, por acá notifico el cierre de esta posición, había comprado 0.80 Bitcoin y Bitcoin falla el día de hoy, cerca de, no pudo mantener el soporte de 24 mil dólares, retrocedió, decidí cerrar esta posición y por acá obtuve una ganancia de 400 dólares, por acá tengo el screenshot, ustedes pueden ver por acá, invierto 20 mil 8 dólares y cierro con una, cierro y me pagan este trade 20 mil 432 dólares, por acá me quedó una ganancia de aproximadamente 400 dólares y miren, hoy se desató un short squeeze en Envite absolutamente irreal, yo les comenté el día de ayer, de hecho, en el video de ayer revisamos el reporte de Ronix de Envite, esto fue una locura, Envite subió hasta la última oportunidad que chequeé, había subido un 260%, y yo tengo una posición en Envite desde hace bastante tiempo, de hecho, yo le notifiqué a nuestra comunidad de Patreon, esta es una compañía que yo he seguido de cerca, hice mi trabajo de investigación, y yo abrí una posición a largo plazo, ok, con esta compañía, y le participé a nuestra comunidad, que esta es una posición especulativa, con la cual estaba dispuesto a perder todo mi dinero, etcétera. Bueno, yo abrí esa posición a un precio de 5 dólares, Envite empezó a retroceder, y yo no disminuyo precios promedios en tendencias a la baja, es una estrategia perdedora, eso no se debe hacer, eso es una especie de leyenda urbana que hay por allí en YouTube, con la cual mucha gente ha perdido mucho dinero. Bueno, yo había acumulado 1.600 acciones de Envite, y mi precio promedio estaba a 5 dólares, y Envite cayó casi hasta 2 dólares, con el Mega Short Squeeze o Gamma Squeeze que se generó el día de hoy, Envite subió casi hasta 9 dólares, y me forzó a mí, primero, a vender unos cover calls, ustedes pueden ver por acá la alerta, acabo de vender 5 cover calls Envite, que vence el 19 de agosto, con un strike de 7 dólares con 50 céntimos, por acá me pagaron 370 dólares, este es un trade que todavía está abierto, no es una ganancia como tal, y, de hecho ni siquiera he subido la notificación de Envite del cierre del trade con 1.100 acciones, miren esto, yo logré vender after hours, porque Envite seguía subiendo y subiendo, logré cerrar de las 1.600 y tantas acciones que tenía de Envite, logré vender 1.100, fui forzado a cerrar esta posición debido a la sobre mega recontra hiper archi extensión de Envite técnica, entonces yo inicié esta posición con un precio promedio de 5 dólares con 20 céntimos aproximadamente, y cierro esta posición a 8 dólares con 41 céntimos, por acá me quedó una ganancia total el día de hoy de 3.531 dólares, absolutamente increíble entre Enviria, Bitcoin y esta posición con Envite, el día de hoy yo obtuve una ganancia de 4.381 dólares, increíble, pero como muchos miembros de nuestra comunidad de Patreon me habían seguido a mí con la posición en Envite, miren ustedes lo que ocurrió el día de hoy, quiero mostrarles algunos screenshots de lo que ocurre el día de hoy porque por acá en nuestra comunidad de Patreon hay un caballero que se llama Luis Gómez, me acompañó a mí a nuestra convención en Miami y en Nueva York, el amigo Luis Gómez hoy se ha ganado grupo, miren esto, él por acá colocó el cierre de sus transacciones, dos transacciones, creo que cerró la posición en dos ventas, bueno, el amigo Luis terminó obteniendo el día de hoy con Envite 10.400 dólares de ganancias totales, es decir, que yo el día de hoy me gané 4.380 dólares gracias a este short squeeze de Envite, pero dentro de nuestra comunidad este caballero se ganó prácticamente tres veces la cantidad de dinero que yo me gané absolutamente increíble, te mereces una felicitación Luis, de paso que me diste muy bien el trade, cerraste tus acciones, luego volviste a entrar comprando mil acciones más y creo que en este momento inclusive tienes una ganancia adicional, esto fue absolutamente increíble, ahora vamos a revisar Envite hacia el cierre de la sesión de bolsa, que otras personas cerraron trades conmigo el día de hoy, el amigo Oliver Zamora de nuestra comunidad, profe, con el reporte, con el soporte de Tesla, Tesla la estuvimos observando esta mañana desde temprano en nuestra comunidad, me lancé con unos calls y salí con una ganancia de 439 dólares, muy buen trabajo por acá para el amigo Oliver Zamora, ¿qué más tenemos por acá? Marcos, gracias Álvaro, ganancias con Enphase, 422 dólares, Envite, bueno Marcos, dejó un dineral en la mesa, 122 dólares, se debe estar lamentando por haber cerrado Envite tan temprano, Tesla, 1300 dólares, todas ganancias con calls, recuperando mi portafolio luego de muchas pérdidas antes de llegar al bilingual stock market, excelente tu trabajo y dedicación Álvaro, enormemente agradecido, saludos Marcos, vamos a ver qué más tenemos por acá, qué otros trades, tengo, a ver, Walter, profe, me pone que el amigo Cobin, profe, hoy para mí un what a day, what a day, nosotros tenemos abierto una posición en Occidental Petroleum, dice que con Tesla, Occidental Petroleum, Iran, esta fue una acción que yo le analicé a él en vivo, terminó obteniendo una ganancia el día de hoy de 790 dólares, así que no tengo más nada que, no puedo hacer más nada más que felicitarlo, fue un día hoy increíble, absolutamente impresionante, ya voy a revisar Envite, no la he revisado, voy a dejarla como el guinde del postre para la última hora de sesión de bolsa, así que muy buen trabajo a todos y bueno, qué les puedo decir yo, yo en un solo día, hoy les acabo de mostrar los screenshots, cierro con una ganancia total de 4,380 dólares, increíble, a ver, el S&P 500, qué está ocurriendo por acá, vamos a revisar el S&P, Neastach 100, Disney y ya por último Envite, el S&P sube hoy un 2.13%, cierro su cotización en bolsa a 4,210 puntos, miren, muy probablemente se tocó fondo, acá, salvo que, como les acabo de comentar, se presenta un evento de Cisne Negro, ahora, este rally, a mi modo de ver, yo puedo estar equivocado, podría seguir, yo lo noto sobreextendido, de hecho ya el RSI del S&P está un poco elevado, está a 73 puntos, así que no les sorprendo de ver un retroceso, qué puede motivar un retroceso, que cualquier compañía importante para los mercados señale que están disminuyendo su vía comercial, porque la facturación se ha debilitado, porque las ventas se han debilitado, por ponerles un ejemplo, estoy lanzando un caso al aire como ocurrió en el caso de Envidia, tengan en consideración que la Reserva Federal está incrementando tipos de interés, va a seguir incrementando tipos de interés y eso ocasiona una desaceleración de la economía, todavía tenemos algún rubro importante como las rentas, digamos, los alquileres que no han retrocedido, pero esto demuestra nuevamente, la Reserva Federal le da un golpe a la mesa el día de hoy, demostrando que efectivamente esta es una economía muy organizada y que cuando la Reserva Federal contra el crédito tenemos una contracción del consumo, entonces, podemos seguir teniendo malas noticias de compañías que disminuyen guías comerciales, etcétera, así que yo no soy un comprador de este mercado a estos niveles, el rally puede seguir, en este momento la siguiente misión de importancia, de mucha importancia para el S&P 500 van a ser los 4.330 puntos, vendría siendo la línea promedio de 200 días, otra tarea muy importante que tienen, son 4.230 puntos que vendría siendo una recuperación de un 50% con respecto a el precio histórico más alto del S&P, también tenemos otro pivot inferior de importancia que podría presentar resistencia, 4.222 puntos, estamos hablando del pivot inferior del pasado mes de enero, pero obviamente acá estamos viendo un cambio de tendencia que solo para poder confirmarlo desde un punto de vista técnico necesitamos ver a los Bulls romper al alza la línea de promedio de 200 días, pero el S&P 500 sigue en una tendencia a la baja, así que ciertamente los Bulls se han anotado victorias muy importantes, estamos por arriba de la línea promedio de 5 días, por arriba de BWAP, por arriba de la línea promedio de 100 días, tenemos una Golden Cross con la 50 SMA cruzando por arriba de la 180 SMA, tenemos un buen momentum para los Bulls, sin embargo, para mí, digamos, desde mi punto de vista, el S&P está sobrecomprado y yo voy a estar tomando trades, obviamente, pero voy a ser muy cuidadoso y no creo que esté tomando trades con Call Options, me parece que estamos en un área un poquito truculenta para tomar trades con Calls, en lo sucesivo voy a tratar de tomar trades con acciones, no vaya a ser que se presente un retroceso importante, no me dé tiempo de aplicar un Staplus y por lo menos me quedo con acciones aunque no tienen una fecha de vencimiento así que voy a ser muy cuidadoso, no me siento a gusto con este mercado actual pero obviamente los Bulls se anotaron el día de hoy una victoria moral muy importante así que mucha atención con los 4.220 puntos y 4.230 puntos que vendrían siendo las áreas de resistencia más importantes para los Bulls en estos próximos días, a lo mejor se pueden romper estas áreas al alza el día de mañana si llegamos a observar un retroceso motivado por una mala noticia o porque simplemente los mercados quisieron retroceder porque estamos sobrecomprados mucha atención con la línea de promedio de 100 días a 4.100 puntos porque esta podría ser un área desde la cual los Bulls puedan conseguir soporte y saltar al alza vamos a revisar ahora al Nasdaq 100 en el caso del Nasdaq 100 monumental victoria la de los Bulls el día de hoy el NDX sube un 2.85% cierra su cotización en bolsa a 13.378 puntos y yo les he venido hablando de mis videos más recientes de esta línea de tendencia que ustedes pueden observar por acá que va desde diciembre hasta la actualidad y les he comentado que los Bulls fallaron en tratar de romper esta línea de tendencia en diciembre fallaron en abril y el día de hoy finalmente la rompen al alza y cierran una sesión de bolsa a la alza por arriba de 13.000 aproximadamente 13.300 puntos ahora ¿cuál sería la siguiente labor para los Bulls por acá? llenar el siguiente gap hasta 13.500 puntos que se trata de una era previa de resistencia de finales de abril y de inicios de mayo desde la cual se confirmó o se formó un tope doble y luego observamos un retroceso importante del Nasdaq 100 así que desde un punto de vista de resistencia desde un punto de vista de la principal labor para los Bulls del Nasdaq 100 13.500 puntos si llegamos a observar un retroceso en los mercados yo podría ser un comprador de Triple Q pensando en un rebote al alza cerca de 13.000 60 puntos estamos hablando de una era previa de soporte de mediados de marzo y también de finales de febrero de resto muy buen trabajo para los Bulls estamos viendo el intento bastante creíble de una reversión de tendencia a la baja tenemos también una Golden Cross con la 50 SM cruzando por arriba de la 180 SM y el Nasdaq 100 no está tan recalentado como el S&P así que tal vez pueda tener un poquito más de combustible al alza vamos ahora a revisar Disney por acá que ocurrió con Disney sube durante la sesión de bolsa regular un 3.98% cierra su cotización en bolsa a 112 dólares con 43 céntimos muy sobrecomprada la vemos por acá Disney explota al alza After Hours esto está al alza ¿cuánto? vamos a ver un 7% me parece que Disney puede ponerle presión a la baja el día de mañana a Netflix porque me pareció leer que los suscriptores activos han crecido de manera significativa bueno vamos a ver y sin embargo están disminuyendo su perspectiva o digamos el pronóstico de Disney para los suscriptores de 215 millones a 245 millones en el año 2024 ok vamos a ver ok no la guía para los suscriptores estaba para el año 2024 suscriptores activos digamos estaba entre 230 millones a 260 millones y Disney dice no me parece que voy a estar entre 215 millones y 245 millones como el sentimiento de los mercados está cambiando no le prestaron mucha atención a este detalle a ver y Disney reafirma su expectativa de que Disney Plus porque su servicio de streaming pueda alcanzar la profitability decimos en inglés esto sería pueda generar ganancias en el año fiscal 2024 vamos a ver cómo vino el IPS y la facturación que creo que la superaron vamos a ver tenemos en este momento 152.1 millones de suscriptores en el en el tercer trimestre o en el trimestre que están reportando el IPS vino un dólar con 9 céntimos superando la expectativa de un dólar y las ventas vinieron a 21.50 billones de dólares con B de Barcelona superando la expectativa de 20.49 billones de dólares ok vamos a ver fíjense ustedes los suscriptores muy bien los suscriptores totales para el trimestre que están reportando vinieron a 152.1 millones contra el consenso de los analistas de 147.5 millones de suscriptores así que un muy buen reporte de earnings pero miren ustedes cómo quedó Disney After Hours muy sobrecomprada mañana pueden ocurrir dos cosas o vemos una toma de ganancias importante que puede traer a Disney de vuelta a 111 dólares que es una era previa de resistencia del primero de junio o si los mercados van al alza sobre todo el Dow Jones Disney es una acción pesada dentro del Dow si los Bulls pueden evitar la tentación de asegurar ganancias que no creo yo que es el caso mucha atención con 118 dólares Disney se está cotizando After Hours a 119 dólares porque 118 dólares vamos a buscar un gráfico porque hay tres años a ver acá está bueno 118 dólares es un área previa de soporte para Disney de octubre del año 2020 fíjense ustedes que podría actuar nuevamente como soporte de ser el caso si los Bulls de Disney se pueden consolidar por arriba de 118 dólares esto por una o dos sesiones de bolsa esto podría permitir que el RSI descanse un poco de modo tal que los Bulls de Disney puedan dar otro salto al alza en cuyo caso el siguiente gap de importancia por acá sería hasta un área previa de soporte de agosto de este año inicios de agosto hasta 127 dólares como ustedes pueden ver por acá actuó como soporte en esa oportunidad este podría ser un trade que es una ganancia de un 8.36% vamos a ver cómo luce la estructura de mercado de Disney para ver con qué nos podríamos encontrar el día de mañana a ver World Disney Company y tenemos una muy buena estructura de mercado 10 sobre 10 en este momento tenemos una demanda que está rebasando claramente el suministro y de paso tenemos un suministro decreciente así que vamos a ver esta va a ser una acción interesante para ver el día de mañana y no pierden de vista Netflix porque me parece que Disney le está tratando de comer el almuerzo a Netflix y yo coloqué Netflix acá por error Netflix no está haciendo mayor cosa After Hours bueno vamos a chequear ahora Invite vamos a ver qué está pasando con Invite After Hours está retrocediendo yo vendí cover calls bueno esta acción consigue resistencia 9 dólares con 35 céntimos les acabo de mostrar que yo vendí unos cover calls yo vendí los cover calls vendí 5 cover calls con una strike de 7.50 dólares porque yo tengo acciones a 5 dólares a mí por acá me pagaron 300 y tantos dólares lo hice como protección luego Invite siguió subiendo y terminé cerrando este trade con una ganancia de 3.500 dólares yo soy un bull de esta compañía esta es una compañía que está en una fase temprana de expansión pero yo considero que esta acción tiene una probabilidad real de marcar una diferencia en Estados Unidos o en el mundo desde un punto de vista de la detección temprana de enfermedades genéticas y hereditarias y no solo de la detección temprana sino la erradicación a través de la modificación del genoma humano de enfermedades antes de que siquiera se manifiesten esto es una tecnología absolutamente disruptiva y yo quiero volver a comprar acciones de Invite entonces si el día de mañana aquí probablemente ven y miren ustedes Invite sube el día de hoy un 276% esto es un absoluto disparate los Bulls fallaron hoy sobre la línea de promedio de 200 días si este Squid sigue yo no lo voy a seguir obviamente el siguiente gap que tenemos por acá para Invite sería hasta 12 dólares esta es una era previa de resistencia de febrero de este año ahora bien yo quiero volver a comprar acciones para el largo plazo y cerré una posición con una muy buena ganancia y si Invite retrocede hasta 6 dólares con 14 céntimos voy a estar realizando una primera compra 6 dólares con 14 céntimos es una era previa de resistencia de inicio de mayo una era previa también de soporte del 14 de marzo si se rompe este soporte yo también estaría comprando acciones más acciones estaría añadiendo más acciones a 4 dólares con 71 céntimos que es una era previa de resistencia de el 16 de mayo y una era previa de soporte de finales de abril así que este es mi plan para el día de mañana con Invite se sigue corriendo ah les advierto que yo todavía tengo por acá los cover calls que vendí con los covers que vendí como Invite siguió subiendo tengo una pérdida con los cover calls pero tengo una ganancia con las acciones si Invite sigue corriendo puedo comprar de vuelta los cover calls que vendí y obtener una ganancia con la venta de mis acciones así que claramente esta acción va a ser la que va a estar que vamos a seguir más de cerca el día de mañana que locura lo de Invite el día de hoy esto fue absolutamente increíble y con Invite voy a finalizar nuestro video del día de hoy si consiguieron valor en él por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube recuerden que por aquí en el bilingual stock market channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa de modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube pero aún más importante tienen que activar la campanita por ahí arriba síganos o búsquenos también en Instagram arroba bylingualstockmarket y recuerden que por allí abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos nuestra comunidad de Patreon toda vez que se hayan incorporado a nuestra comunidad de Patreon van a tener acceso de inmediato a una enorme cantidad de videos didácticos exclusivos en relación al mercado brusátil también van a tener acceso a live streaming exclusivos a lo largo de todas las sesiones de bolsa de modo tal que podamos tomar tres juntos de modo tal que puedan digamos solicitarme que les analice las acciones que ustedes quieran estructura de mercado acciones etc también nosotros estamos realizando live streaming exclusivos a lo largo de los fines de semana digamos con regularidad los días sábados analizamos acciones criptomonedas hablamos de lo que está ocurriendo en los mercados también van a tener acceso a nuestro discord chat exclusivo para que me hagan las consultas que ustedes quieren y puedan digamos interactuar con los miembros de nuestra comunidad que están ganando mucho más dinero que yo de hecho en la actualidad así que no pierda más tiempo e incorpórense a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos en nuestra comunidad de Patreon y recuerden que este es el bilingual stock market channel el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia pero aún más importante este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa hasta luego saludos así que disfruten el resto de su día chao la sesión de bolsa la sesión de bolsa